. Hace ya varios años que me vengo preguntando qué es lo que verdaderamente me gusta y hace aproximadamente dos, tres años que estoy encontrando respuestas. Una de estas respuestas fue la música, por ejemplo. Pero, sin embargo, es una pregunta que me la hago constantemente y siempre encontro cosas nuevas. Entonces fue en ese momento que dije, ¿Cómo hago para hacer las cosas que me gustan sin dejar de cumplir con mis obligaciones? Y la respuesta a esta incógnita fue sencilla. Me arma una rutina. Y al principio empecé a escuchar que la rutina era mala, que la rutina fomentaba el aburrimiento, que mataba la creatividad, que la rutina esto, que la rutina lo otro. Y ahí tomé una decisión. Elegí dejar de lado toda esta connotación negativa que le daban a la palabra rutina y me elaboré dos conceptos. Por un lado está lo que yo llamo la rutina de la imposición y por el otro, como se llama el título de mi charla, la rutina de mi satisfacción. La rutina de la imposición consiste en las responsabilidades con las que uno tiene que cumplir. Me refiero más bien a las responsabilidades que uno no elige. Porque seguramente haya ese tipo de personas que le divierte cumplir con sus obligaciones, o no es mi caso. Y la rutina de la satisfacción habla simplemente del disfrutar. Porque contempla el goce de una persona como el objetivo principal. Sería como encontrar eso que te gusta y organizar tu vida para poder realizarlo. Entonces, yo me lo seguí planteando y al principio de mi vida veo que tenía una rutina de la imposición muy marcada. Tenía las obligaciones, responsabilidades y cosas con las que tenía que cumplir en la cabeza, que me daban vuelta y vuelta. Y de a poco, muy de a poco, me fui armando mi propia rutina de la satisfacción. Y desde ese día que me pregunto para qué, de qué me sirve, por qué tengo que tener una rutina de la satisfacción. Y dije, la respuesta que encuentro es siempre la misma. Porque crea un mundo aparte. Crea tu propio mundo aparte. Ese mundo que es tuyo y de nadie más. Porque representa personalmente lo que te gusta. Y ahí, la balanza entre la rutina de la satisfacción y de la imposición se empezó a dar vuelta y se fue para el lado de la satisfacción. Pero no quiero decir que hay que dejar las obligaciones de lado. Ese no es el punto de la charla. Y yo creo que esta rutina de la satisfacción, para más que creerlo, es una realidad. Es lo que hace que me dé placer levantarme todos los días. Es lo que me hace feliz. Porque sé que tengo un tiempo con el que tengo que cumplir con mis obligaciones. Y después de eso, el tiempo es mío. Yo puedo hacer lo que me gusta. Por eso, yo creo firmemente que la motivación de la que habló mi compañero Santiago, es lo que a uno le da el pie para empezar. Y la rutina es lo que ya hace seguir. Por eso, los invito hoy a todos ustedes a que busquen eso, que los hace feliz, que se armen su propia rutina de la satisfacción y que se pregunten para qué lado tirarían la balanza. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.